¡Gracias! Dile, me voy a estudiar Me voy a estudiar Dile, a ver cómo me va Teníamos vacaciones Pero ya no tengo Las vacaciones Se acabaron las vacaciones Diles, estoy bien guapo el día de hoy Diles Dile, pues así fue mi office hoy Diles Aguas No des vueltas pues, hazte para acá para allá irnos ahorita Diles que ya te vas Diles que se cuiden Mándales bendiciones Les vamos a la escuela Dile, les mando bendiciones Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos Una vez más a otro nuevo video Aquí con Emma Vlogs Pues bueno, deseo que todos se encuentren muy bien Pues hoy es miércoles ya 28 de agosto Pues ya Platica pues Antes no les hemos enseñado la escuela Sí, ya la conocen unos Mira, pues ya vengo rumbo a la escuela de Jalalía Y le pidieron traer un juguete Para los de recreo Y aquí traigo a Batman Me lo regalaron ¿Te lo regalaron? Ajá Sí Pues bueno Ya nos vamos Nos vamos a dar prisa Porque ya entran a las 8 y 9 Y ya eran como 8 22 Bueno, aquí les voy a estar mostrando Un poquito de lo que andemos haciendo el día de hoy Y pues acompáñenme hasta el final No olvides dejar tu like Y suscribirte Comentar y compartir Más la pápalo ¿Qué? ¿Qué? Presión en el botón de suscribir El botón negro Ay, Lía Pues esa es la escuela Donde el otro año va a ingresar Lía Primeramente Dios Y así nos luce el día de hoy Nublado Aquí es la cancha de fútbol Aquí juegan boli Juegan fútbol los niños Y salen a tardear Y miren Ya nos quiere abrir el sol por ahí Así que nos vamos con Lía Al kinder Esa escuela está bien grande Y también tiene techumbre Como el kinder de Lía Miren Mírale papi ¿Sabes cómo es el kinder? Sí, ya lo han visto Ya les grabé tu kinder ¿Piensas que no? Mami, tienes suscriptores Oh, los nuevos Quién sabe Pero se los podemos grabar también A ver, los nuevos Hay que probarnos Y ahí nos vemos en el kinder Adiós Pues vamos a ir a la conazupu Por aquí les voy a mostrar un poquito Voy a la conazupu a comprar Agarra más cerquita Y pues hay cosas muy económicas Entonces pues por eso Vengo aquí Así que sigan conmigo Miren, pues ya llegamos aquí a la Conazupo Por si no la conocen, aquí está Es por esta callecita Así se vienen por toda la carretera Y se meten aquí Y aquí la encuentran, miren Bueno También venden pan, pero ahorita ya lo terminaron Ve aquí y madrugan Miren, pues les voy a mostrar Aquí hay de todo Miren, están los precios muy asexibles Miren Pues hay de todo aquí, miren Cuando gusten venir, pues queda bordos de carretera Miren Está grande, miren Tiene un poquito de todo Bolsas de jabón de grande Y cosas así, miren Para que vean todo lo que hay Miren Y aquí está doña Eva Ahí atiende Próximamente se va a hacer un canal también, eh Para que la vengan a apoyar, eh Familia Pues ya llegamos Me traje una veladora Para mi abuelita Y otra para San Julio de Estadeo Y la Virgen Y mi mamá me encargó huevos Y yo también traje huevos Para mí son tres Y los demás para mi mamá También compré una harina Y le compré su juguete Alían Para ahorita el desayuno Entonces voy a subir a dejar Lo que me encargó mi mamá Para ponerme yo a hacer de comer aquí Para mostrarles algo Pues bueno Ahorita aquí vamos a seguir Déjenme Miren familia Bueno, aquí ando ya Así que voy a comer para Lía Ay, quizás no me miren Me espanto la cacerola Bueno, así No importa que no me miren Pero lo que pueden hacer Miren, pues aquí está mi sartén Ya Voy a echar Mis nopales Le voy a hacer de almohada Y voy a amasar mi masa Porque Lía Quiere que le eche Tortillas extra mano Si ya quiere que le eche Tortillas extra mano Y pues como ayer Me comió muy bien Entonces Pues le voy a hacer Unas tres tortillitas Para que Coma calientito Y miren Pues aquí ahorita estoy Con los nopales Así que déjenme Me apuro Y ahorita les voy a enseñar Cuando le vaya a agregar El huevito Ya regresé Así están Los nopales Yo les voy a agregar El huevo ahorita Son tres huevos Yo le eché sal Cuando andaba a las carreras Porque fui ahí arriba Anta mi mamá A presentar maseca Yo fui a la tienda Compré harina Pero no compré maseca Les digo Y dije Mami el que me prestará Dijo que sí Entonces Este le llevé Esos nalos Que me prestó Allí para hacer Las tortillas Y yo a mí Hice los nios Ahorita déjenme Echar el huevo aquí Para empezar a A preparar la masita Ya le voy a echar El huevo Son tres huevos Yo sé que No me va a alcanzar Pero bueno Ay mosca Pues bueno Ahí vamos a dejar Mientras vamos a amasar Mi masa Aquí está mi harina Y mi maseca Yo le voy a agachar Poquita agua No tanto Porque Me puede guardar Y luego Que trazo tan grande Me fui a agarrar Uy A ver si no se me pagó De agua Mira Pues aquí le agregan Maseca Le agregan harina Y le van tanteando Pues mira Pues quedó buena Nada más Tres tortillitas Le voy a hacer A mi día Para que almuerce Calientito Pues así quedó Mi masita Ya voy a A ver el huevo Y pues quedó Bien buena Así mismo Y rápido 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 Así que ahorita Le seguimos Mi familia Pues ya voy a hacer Mi tortilla Aquí tengo mis nalos Aquí tengo mi masita La vamos a agarrar Bueno Un poquito más Chiquita Aunque es palilla Así es La chiquita La voy a llevar A la estufa A ver que sigue Aquí está la segunda Aquí tengo mi papel Aluminio Para echarla Y aquí tengo Donde le voy a agregar El loncho al lien Le voy a agregar También Le voy a agregar Uvas Vengase para acá Para que vean La tortilla de Emilía Así quedó Su huevito Con opales Así Así que aquí está La tortilla Y ahora vamos a esperar A que se cosa Y listo Vamos a hacer Unas tortillitas Y ya llegando yo Almuerzo Quería hacerme Unas calabacitas A la mexicana Pero no sé Así que vamos a ver Que me hago después Así que vamos a dejar Que se cosa Pues ya se me está Cociendo la tortilla Dice el día Quiero una tortilla Esponjada Pues aquí está Ya la voy a llevar El papel de aluminio Y va a continuar Con las otras Sí Mira pues aquí está La segunda tortilla Ya nada más nos falta Una Y listo Vamos a dejar Que se cosa bien No hay que presionarla Más bien Este hembrano Son las 10 con 3 Me voy a las 10 con 10 Ahí hay un 15 O en 15 O en 10 minutos Llego Me voy a toda máquina Familia pues aquí están Las tres tortillitas Que le hice al día Se las hice en forma De tajito Para que ya nada más Nos pueda agarrar Ya le voy a sellar aquí Aquí está su comida Miren Aquí está Aquí mismo le voy a agregar Sus tortillitas Aquí le voy a agregar Unas uvas Déjenme voy por ahí Las estaban acabando De enfadar Aquí están sus uñas Sus uvas ya lavadas Ahí se las voy a agregar Ya llegando Le voy a dar sus vitaminas Aquí porque No confío en él Que tal si me las tira ya Y luego le costaron Bien caras a su papá Y para que Miren y aquí está su Jugo Así su lunch Dejen traer una lonchada Para agregar La nueva Porque pues esta está En buen estado A lo mejor cuando Entra a la primaria Le compro Nada más Le compré Este Aquí va su jugo Le compré su mochilita Nada más Ni vaso le compré Miren Pues así es como preparo Yo la comida de Lian Su lonchera Su lunch Pues ya está listo Ah me faltó su servilleta Porque luego me reclaman La servilleta Miren Miren Pues que creen Cambio de planes Mi papá va a ir a dejarle De almorzar A mi hermana A la prepa Y yo me voy al kinder Salen a la misma hora Bueno Vamos a hablar acá Vénganse para acá Vamos a platicar tantito Si como les decía Este Yo le estoy llevando A comer a mi hermana Pero mi papá dijo Que le va a llevar A mi hermana De almorzar Para que yo no me vaya corriendo Entonces Él va para la prepa Y yo me voy para el kinder Ya a la hora de la salida Por ahí Les voy a grabar un poquito El kinder Lian quería que cuando llegara Les grabáramos el kinder Pero pues Hay muchas mamás Que pues ya están ahí Pues no a todas les gusta Que les grabe Entonces A la hora de salida Cuando veamos Como le colían Pues les voy a mostrar Un poquito el kinder Porque él se quedó con eso De que les iba a mostrar Un poquito el kinder Pues bueno El día de hoy Ahorita antes de irme Dejar de almorzar Voy a dar una barrida aquí Mi casa no está tan sucia Porque ven que ayer hice limpieza Ya tenía mi casa abandonada Ahorita lo que Quiero hacer es Limpiarme todo el patio Ayer ya me junté Toda la basura Ahí tengo una bolsa Me la junté Toda la basura Me quiero limpiar El patio Arrancar el pasito Que pueda con la mano Y darle una barrida Porque el patio Si ocupa una barrida Profunda Entonces Por aquí pues Yo les estoy grabando así Porque no quiero dejarlos Sin video También Entonces por ahí Muchas gracias A las nuevas suscriptoras Que están llegando Muchas gracias Por su apoyo Por venir a ver mis videos Por apoyarme Con comentarme Y darle me gusta A mi video Entonces Déjenme Le doy una barrida aquí Primero voy a juntar la mesa Voy a poner la tortillera Ya en su lugar Y voy a este A poner el papel aluminio acá Y a A ordenar un poquito aquí Ya si puedo Le doy la barrida Si no llegando Almuerzo Y luego hago Las cosas Porque A veces Uno se mal pasa Entonces Pues acompáñenme Hasta el final Y pues Que tenga Bonito miércoles Llenos de bendiciones Bueno Vamos a dar una barrida A mi cortina En donde nos vamos a dejar El lunch del día Pues ya aquí está Más cerquita La granada es más larga Para ir a mi hermana A la prepa Tengo que la más Tengo que ir a mi hermana Así Así Aquí andando la barrida Pues está limpio Ayer trapeé Ya tarde Y pues No me hicieron desorden También pues No hace Gordo Pues estuvo arreglando Su moto Que no sé Que le estaba pasando Y pues Yo me acosté En la hamaca Entonces Pues ya no hubo desorden Ya no hubo Trance Tanto este Movimiento Mi esponja está limpio Por eso Hoy no voy a trapear Pero El día viernes Quiero darle Una lavada A mi casa Quiero lavar El mueblecito Donde vamos Tras Pues Este Quiero dar una buena Lavada A todo A la estufa Nuevamente Pues el viernes Voy a hacer La limpieza Más profunda Y pues bueno Ya barrí de este lado Ahorita nos Ay mira Bueno Pues ya barrí de este lado Ahorita nos vamos a ir A dejar el almuerzo Al kinder Ya no les voy a grabar Porque ya les grave temprano Voy a dejar el almuerzo Al kinder Y ya regresando Barro acá del otro lado Y este Voy a amarrar capuchino Porque ayer se me fue Conmigo el kinder Y a la prepa Y lo andaban aplastando Un carro Y luego una tarde Cuando me iban Primera tarea Yo iba llegando allá A la clínica Y él se fue conmigo Me tuve que agarrar Bajar de la moto Agarrarlo Y traerlo a la casa Y dejarlo amarrado Porque el otro A veces me fue Conmigo hasta la plaza Y para que quieren Si me tiro una gente Tengo que pagar Y ya tal que quiere Desatarse Ya lo amarré Porque ya me voy a ir Ya quiere desatarse Está haciendo maldades Mira vamos Para que lo vean ¿Qué estás haciendo? Males ¿Verdad? Mira Ya le tiro la planta A mi mamá Ya me hizo Un tiradero ahí Ahorita llegando Voy a ordenar Pero ahorita llegando Lo desato Ya le di agua antes Y ahorita regresamos Voy a dejarle el almuerzo al día Voy a dejarle el almuerzo Y vengo con mi sombrilla Bien protegida Para que no me pegue el sol Y pues vámonos Allá Este regresando Les grabo un poquito Voy a dejar el almuerzo al día Y al ratito nos vemos Miren ya desaté a mi perrito Ya llegué a ir Ven agua Ven Toma agua Ven Aquí está tu agua Vente Toma agua Ay anda Ay Ándate pues No me ensucies Vente Agua Toma agua Mira ya me anda feliz Yo nomás lo amarro un ratito No que No salte de ahí Vente Vente Ahí no te metas En lo que llego De dejar el almuerzo al día Y cuando me voy También lo amarro Pero llegando Lo quito No te vayas para las sandías Porque te regaña Mamá Costa ¿Eh? Miren Llego a para las sandías Por eso lo llamé Porque No puede andarse metiendo Allí ante las sandías ¡Princes! 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 Vente Ahí está la princesa Miren Mira pues ya llegué Ahorita me voy a poner A lavar los trastes Este Quiero lavar los trastes Para luego sentarme a comer Sin preocupaciones De que Ya tengo que ir Por Lian Y que esto Que el otro Entonces me voy a sentar Primero voy a lavar los trastes Son poquitos Y ya luego voy a almorzar Y ya este No, no, no Primero voy a acabar de barrer Porque no barré este lado Me fui a dejar el almuerzo Y ya después voy a lavar los trastes Y el último como Al fin no estoy llena Me tomé un café con medio pan Y entonces pues Voy a barrer aquí De este lado Que me había faltado Pues Ah, entonces Es lo que voy a hacer Pues ya barré Aquí ya le limpié a cappuccino Había basura Había tirado la planta Le puse su agua Y ya lo desamarré Este, pues así es Miren aquí anda Pues así es como luce la casa De limpia Pues les digo Yo no tengo tiradero Está limpio el piso Está todo limpio Y nada más ahorita Voy a lavar los trastes Y este El viernes Quiero darle una limpieza profunda A toda la casa Miren Porque me muele Y ya le hace falta Una buena limpiada El otro día Molí chile de molcajeta Y se manchó Y ya le hace falta Una buena lavada Y pues también Limpiar la estufa bien Darle una Lavada Lavada el piso Pues de las arañas Hay muy poquitas Arriba de las telas Miren Por eso el viernes Después del regreso De clase del día Cuando salgamos Se le va a dar la limpiada Miren Pues así es No hay tiradero Ahí estamos De la raqueta Que ahí es Este No hay tiradero Ahorita voy a ir a lavar Los trastes Por ahí les voy a grabar Un poquito Y ya después Me voy a almorzar Y ya al ratito Me voy a descansar Para ir por Lía Y ya de regreso De la escuela de Lía Me voy a poner allá afuera A dedicarme al patio A arrancarle el bosquecito A darle una buena barrida Porque ya Este Pues no es necesario fumigar aquí Porque hay poquito bosque Con las manos se puede Nada más allá arriba Vamos a fumigar Del líquido Del líquido que quedó Entonces pues Vamos a lavar los trastes Mira pues No tengo nada De jabón Bueno Para hacer los trastes Ahorita vamos a hacer Voy a empezar Para poner la razón Me gustan los trastes Voy a poner la razón Jabón Agua Ahora voy a guardar Esto por acá Voy a poner la razón Ahorita vamos a poner la razón Ahorita vamos a poner la razón Así pues Y no voy a machucir Una fundida de más Así que ya voy a acabar Dejar limpio aquí Para ponerme a mozar Me descansa Y ya después voy por Lía Y a lo que me falta más Ahorita vamos a poner la razón Y ya después Y ya está. Vámonos pues para que te agarres el raspado Te trajiste tu vaso, Lian Te echaste tu vaso Sí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, estoy arrancando este paso. Bueno, lo voy a platicar como mi juez. Eso no. Ah, ahí está mi capo. Ahora me voy a arrancar más pasto. Miren, ¿para dónde? Allá. Porque allí hay un bosque. Allí era el salto. Allí están las sombras de sus escritores. Aquí. Uy. Toma, mamá. Toma, mamá. Me voy a arrancar en las manos. Ah, está durísimo. Bravo. Me voy a arrancar en las manos. Ah, está durísimo. Bravo. Calma. ¡No me voy a arrancar! No. No. Aquí, ¿quién? Mami ¿Estás bien allí? Mami, ¿estás bien? Sí, hijo. Ya, practica. Hola, abuelo, abuelo. Estoy arrancando el parque. ¿Cómo que será? Mami, ¿dónde hay más pasto? Miren, pues así fue como quedó. Aquí estaba un poquito más tupidito de pasto. Lo corté, ya le barrí. Y de aquel lado, pues así pueden ver, también barrí. Y ahí tengo la basura. A ver si mañana vienen los de la basura para dársela. Miren, pues así quedó el patio de barrido, miren. Miren, aquí anda capuchino. Miren, pues así quedó. Lian me ayudó un poquito de aquel lado a cortar el pasto. Ya esto ya no lo corté, miren. La niña chiquita haciendo llorar al niño chiquito. Miren, aquí fue donde Lian anduvo cortando el pastito un poquito y allá dice que estuvo muy duro, ya no me ayudó. Entonces, pues esto fue lo que hicimos el día de hoy. Llevar el almuerzo, cocinar para Lian. Lian, ¿qué tienes? Llevar el almuerzo, cocinar para Lian. Ay, ya! Llevar el almuerzo. No me ayudó a llegar. Niña, pues así fue. Buenas noches. Ya son las siete y media de la noche, perdón. Yo ya me fui a dar a un baño hace como media hora y me puse a estar editando el video para subírselos. Pues bueno, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que este video va a estar de su agrado Fue todo lo que anduve haciendo un día Aquí en la casa Y pues no los quiero dejar sin videito ya Entonces pues Gracias a todas las personas Que me están apoyando con ver mis videos Gracias a las nuevas personas que están llegando A suscribirse a mi canal Y espero que de verdad este video va a estar de su agrado El contenido Y pues los invito a suscribirse a mi canal A que le den ahí al botoncito Dice lia negro Suscríbete, ahí donde dice suscríbete Activa la campanita para modificaciones Comenta, deja tus buenos comentarios Y pues espero que tengan Bonita noche Gracias por quedarse hasta el final Nos vemos en mi próximo video Espero que esta noche sea bonita Y que tengan todos una feliz noche Con su familia llena de bendiciones Entonces nos vemos en mi próximo video Bonita noche para todos ustedes ¡Suscríbete!